Combate a muerte por equipos ¡Marines! ¡Hagamos esto! ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Granada! 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 ¡Hemos tomado el liderazgo! ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Más de enemigos en el aire! ¡Hemos perdido el liderazgo! 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 ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Hemos perdido el liderazgo! 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 ¡Hemos tomado el liberado! ¡Más enemigos en el aire! ¡Hemos tomado el liberado! ¡Tiene razón! ¡Hemos tomado el liberado! ¡Hemos tomado el liberado! ¡Hemos tomado el liberado! ¡El tiempo fuerte se ha agotado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!